Esta semana lo que pasó en siete días conoce más sobre el caso de Brecht y la condena de ocho años a Joao Santana. En la entrevista central compartimos con Pablo Quintero Luna, embajador de Panamá en República Dominicana, que nos habla de temas ligados a su país dentro de República Dominicana. Esto y mucho más este domingo a las ocho de la noche por Telefuturo, Canal 23, lo que pasó en siete días. ¡Gracias!